Zapopan, Pablo Lemus, declaró que en caso de que no lleguen los 600 millones de pesos que faltan para completar la cuota de 1.600 millones de pesos para terminar la línea 3 de Tren Ligero, esta mega obra de movilidad podría entrar en funciones hasta 2020. Si no existen los 600 millones de pesos adicionales, probablemente estaríamos viendo en funcionamiento la línea 3 hasta el 2020 y esta es una situación preocupante porque desde un inicio nos dijeron que estaría lista antes de terminar el pasado sexenio y ahora resulta que podría tener un atraso de alrededor de año y medio o dos años por la falta de recursos en el programa del presupuesto federal. En cuanto a la construcción de la línea 4 de Tren Ligero hacia Tlajomulco, el Edil Zapopano advirtió que esa fue la promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien deberá no solo cumplir su palabra y brindar los recursos necesarios, sino también completar el dinero que falta para la pronta conclusión de la línea 3.